Farmacia Coarasa, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Coarasa, con la atención y la amabilidad de siempre. Comenzaron los trabajos de mantenimiento en Los Pioneros. A través de la Secretaría de Descentralización Municipal, se realiza el mejoramiento integral de calles y la limpieza de distintas zonas, entre otras tareas. El Intendente Sebastián Abela habló tras el reclamo vecinal y dijo que dichas obras estaban planificadas. Si algún vecino se sintió que no le hemos dado soluciones, pedirle disculpas. Yo creo que en Los Pioneros hemos hecho cosas importantes estos tres años. Se lanzó el programa Kioscos Saludables. Comenzará a implementarse este año, tras la aprobación de una ordenanza que determina la obligatoriedad de ofrecer productos y viandas sanas en los kioscos y bufetes escolares. Fue un logro importante de la gestión, lograr el proyecto de ordenanza, que de alguna manera ya, digamos, hay una ley que orienta y obliga a que el kiosco te ofrezca algo saludable. Importante donación al comedor Caricias del Alma. La reconocida fábrica de pastas Oralí entregó productos a los responsables del lugar solidario que alberga a una importante cantidad de chicos en el barrio La Josefa. La acción fue concretada en el marco del programa Ministerio de la Alegría que impulsa la firma. Pedir de su ayuda y de su colaboración con alimentos, con galletitas, con pan, con lo que sea. Esto se ve hoy, pero se ve todos los días. No es que se vea un solo día. Se ve todos los días. Se realizó el Seminario Productivo para Mujeres. Se trata del Emprendimiento Femenino Tour 2019, que se llevó a cabo en el auditorio de la UTN y contó con la disertación de Alexandro Bravo Bonino, experto en temas relacionados a emprendimiento femenino. Se trata de empoderarnos, se trata de estar, de apoyarnos y salir adelante. El quirófano móvil está en el barrio Santa Lucía. Las castraciones gratuitas comenzaron hoy y se realizarán hasta el viernes 22 en la Sociedad de Fomento. Además, se aplicarán vacunas contra la rabia y se entregará veneno para los roedores. Desde el 14, 15 de enero que comenzó el quirófano móvil, hasta ahora no paró y se está trabajando normalmente y en buenas condiciones. Núcleo Eléctrica, una empresa dedicada a producir energía segura y eficiente en las centrales nucleares Embalse, Atucha 1 y Atucha 2. Núcleo Eléctrica, energía para crecer. Todo es posible juntos. Ministerio de Energía y Minería, Presidencia de la Nación. Ministerio de Energía y Minería, Presidencia de la Nación.